Ups Te sale El dos Eso Así, el dos Dos, mi amor Ajá, dos ¿Así? ¿Así? Ya ¡Yupi! ¿Y el dos? Ese es el dos, mi amor ¿Se lo comió? Sí ¿El dos se lo comió al uno? Sí El tres ¿Dónde está? Se lo va a comer Se lo va a comer, se lo va a comer ¡Niou! El cuatro Uy, se lo va a comer, se lo va a comer ¡Niou! El 5 Eso ¿Cuál sigue? ¿Qué número sigue ahí después del 5? Ese es el 4 Luego viene el 4 4 5 ¿Este qué número sería? 2 por 6 5 6 6 Después viene el 7 Ese es el 7 ¿Cuál es el 7? Eso Se lo va a comer, se lo va a comer Ah, no, no se lo va a comer ya No se lo comió No se lo comió, ¿por qué? No Ya, el 8 8 8 Se lo va a comer, se lo va a comer, se lo va a comer 9 9 Eso, 9 Se lo va a comer, se lo va a comer ¿Cuál sigue? 10 Eso, 10 11 11 10 11 11 ¿Se lo comió? ¿Qué falta? Su boquita Su boquita La boquita del osito para que quede bonito, ¿no? A ver ¡Qué bonito osito! Vamos a aprender eso ¿Quieres aprender eso? Ya Poné el color verde en el número 8 El rojo en el número 12 Ese es el 1 ¿Cuál es el 12? Este, mi amor Este es el 12 El 1 y el 2 El 12 Ahí Ahora, móvelo otra vez el verde Mirá, se movió Ponelo en el 8 El verde En el 8 Para el otro lado, móvelo Bueno Eso ¿Qué hora es? Sí 8 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 9 10 8 9 9 9 9 10 10 11 11 12 12 13 14 15 15 10 10 11 12 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 Ahí ¿Qué hora es? Muy tarde Dos menos cuarto Dos menos cuarto Bueno, aunque ahí sería, ¿no? Dos menos cuarto Dos menos cuarto Ya no lo voy a mover, mi amor Otro ¿Otro? Ya El rojo, ponelo en el número Cuatro Busca primero el cuatro Y luego ponés el rojo en el cuatro Eso, ahí Hola, mamá ¿Qué pasó? ¿Tiene un hueco? ¿Está sucio tu calcetín? ¿No está sucio? ¿No está? Ya Sí, agarrálo para que no se mueve Y agarrálo para que no se mueva Ya Ahora el verde Ponelo en el número Diez Busca primero el diez ¿Cuál es? Ese se llama diez ¿Estás segura? Sí Ese es el siete ¿Cuál es el diez? El uno y el cero es el diez El uno y el cero Ya lo destrozaste Agarrálo, agarrálo Eso Sácalo, sácalo el uno Tenés que sacarlo A ver Ahí Ya quedó Está ahí Y ahora te busca el diez Pues mi amor Ese ¿Qué hora es? Punto de las cuatro Punto de las cuatro Hermosa Cuatro menos diez Cuatro menos diez Sí Cuatro menos diez Otro kilo más Ya Poné Las siete En punto A ver Aquí A buscar el siete Sí ¿Dónde está el siete? De penas De penas De penas De penas De penas De penas De siete